El segundo Festival Internacional de Coros del Alfas del Pi concluye con balance positivo. El auditorio de la Casa de Cultura se llenó durante los dos conciertos programados. El primero de ellos, de carácter solidario, contó con la participación de seis formaciones musicales, entre ellas la coral polifónica Al Alfas Canta. Toda la recaudación se destinará a la Asociación Voluntariado Social. El concierto homenaje a Saimonígar Funkel fue también un éxito, un coro formado por más de 50 vocalistas de 20 nacionalidades distintas. La organización del festival trabaja ya en la próxima edición. Este evento se creó en 2012 gracias a la colaboración de la Asociación de Coros de Noruega y el Ayuntamiento del Alfas del Pi.